¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La novedad de este nuevo capítulo residirá en que en esta ocasión las localizaciones por donde nos moveremos serán mucho más variadas y amplias, no limitándose tan solo al Área 51, sino que también tendremos que combatir contra los extraterrestres en lugares como el desierto de Irak o un pueblo del estado de Nevada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El detalle también afectará a la propia trama del juego, ya que nuestros compañeros serán personajes con su propia personalidad única, capaces de tomar decisiones por su cuenta o actuar según su carácter de forma completamente realista. Estando presentes detalles como la moral, lo que hará que ataquen con mejor o peor eficacia e incluso se nieguen a obedecer nuestras órdenes. Además, no todo será ir a pie, puesto que también se han incluido diferentes misiones a bordo de vehículos, como por ejemplo tanques o helicópteros, aunque en estos casos únicamente podremos situarnos en la posición del artillero, dejando que sea uno de nuestros compañeros quien los pilote. En lo concerniente a su apartado técnico, el título nos muestra unos gráficos a la altura de la nueva generación, algo que notaremos especialmente en el excelente diseño de todos los personajes y en sus muy logradas animaciones, mientras que por su parte los escenarios destacarán sobre todo por ser completamente destruibles, además de mostrar unas físicas muy realistas. Ya para terminar, solo nos queda hacer mención a sus posibilidades multijugador, habiendo una gran variedad de modos de juego disponibles, como el modo conquista o capturar la bandera, además de los clásicos deathmatch y deathmatch por equipos. Blackside Área 51 nos llegará a España de la mano de la compañía Virgin Play, en su versión ya traducida al castellano, hacia principios del próximo mes de septiembre. Blackside Área 51 nos llegará a España de la mano de la compañía 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 Gracias por ver el video